bueno entonces ahora volvemos a la función original que es menos de x2 menos 4 al cuadrado que vamos a hacer? vamos a reemplazar estos tres valores x igual a 0, x igual a 2 y x igual a menos 2 entonces empezando por 0, 0 al cuadrado, 0 menos 4 al cuadrado da menos 16 menos 16 más 33 es igual a 17 entonces tenemos el primer punto que es 0, 17 y ahora con 2 que y va a ser igual a 33 y con menos 2 y va a ser igual a menos 2, 35 entonces este punto 17 va a ser el mínimo y 33 va a ser el punto máximo ya